Bueno, como todos los años, dictamos clases de natación para los chicos que asisten al natatorio. Los horarios son de 3 a 6 para los chicos que ya saben nadar y comienzan los chicos que están aprendiendo de 4 a 6 de la tarde también. Bien, ¿qué horario, perdón, qué edades son los chicos que pueden venir a aprender? Mirá, nosotros, la edad es la que quieras. Nosotros empezamos de 4 años y hay chicos de 16, 17, 18. Que ellos, obviamente, que ya la mayoría saben nadar y entrenan. Nosotros hacemos por nivel, hay muchas edades, pero lo vamos evaluando y tienen diferentes niveles. Ese horario, yo te dije, de 3 a 6, por ejemplo. De 3 a 4 están los chicos que ya saben nadar y entrenan y perfeccionan el estilo. Luego están los que están aprendiendo todos los otros estilos, como mariposa, espalda y pecho. Y de 5 a 6 están los chicos que pasan de la mediana a la grande y que perfeccionan el estilo crawl. Y se agrega ya el inicio del otro estilo, como espalda y pecho. Bien, ¿se practica para algo en particular, después para los torneos, para las competencias? Si nosotros tenemos encuentros, porque no es por puntaje, sí, asistimos a 5 o 6 encuentros por verano seguramente. Y bueno, la mayoría que les gusta ir a competir lo hace, pasamos un día agradable porque nosotros nos exigimos en un momento resultados. Simplemente lo hacemos porque nos gusta, el verano es muy recreativo. Y también tenemos los chicos que aprenden a nadar, que también están en la chiquitita y en la mediana, que son chicos que empiezan con el estilo crawl y cuando lo tienen más o menos afianzado, pasan a la grande. Bueno, el complejo da todas las posibilidades, ¿no? Tanto para los que no saben nadar, como para los que después van a ir avanzando en lo que es la temporada. Mirá, la verdad que yo digo siempre lo mismo, por ahí todos los años soy un poco reiterativa, pero nosotros, o a mí, que particularmente que me toca ir a muchos clubes para los torneos, seguro, seguro y estoy muy segura de que es el mejor club que hay en la zona, porque tenemos todos los espacios verdes, lugar para acampar, parrillero, natatorios, cuatro piletas, hay lugar para todo, inclusive, bueno, también tengo la suerte de trabajar en la colonia y hay muchísimos chicos donde si no tuviéramos este natatorio sería imposible dar natación, por ejemplo, que es el objetivo fundamental de la colonia. Así que sí, da para todo, da para que entren, para que practiquen, para que pasen con amiguitos una tarde espectacular o un día espectacular para que vayan a tomar terería afuera porque tienen siempre sombra, están muy bien cuidados, así que estamos muy, muy contentos de estar siempre acá. Nati, ¿se pueden seguir sumando los chicos o hay algún límite en cuanto a después que no se queden atrás en el aprendizaje? No, 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 sí, siempre, siempre. Hay chicos que, por ejemplo, están enfermos, que no pueden venir o se van de vacaciones y siempre se siguen sumando y cabe destacar que seguramente vamos a hacer un campamento afuera y estamos viendo para hacer un campamento de padres de ex nadadores y de nadadores. Así que el año pasado le tocó a los ex nadadores, este año seguramente, si Dios quiere y nos acompaña y tenemos el tiempo suficiente, quizás y está prometido, vamos a hacer un campamento para papás. ¿Y ya está la fecha del encuentro de ustedes o es ya muy pronto? El miércoles 15, el miércoles 15 de enero. Sí, ya falta poquito también, así que, bueno, estamos en los preparativos para eso también. Ayer vino Papá Noel, el lunes se iban a venir los reyes. Estamos continuamente con acontecimientos.